Vamos aquí en el gimnasio, vamos a ver, vamos a luchar contra todo el mundo, vamos a luchar primero contra este, sufre en tus ganas mis puñetazos de tristeza, voy a intentar luchar con todos, vamos a ver que tal estamos de nivel, Takashi, a ver Takashi, Machoke, ¿qué nivel tienes a Machoke? Machoke, 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 Bronzor, nivel 26, vamos a hacerle Psíquico, vale, nivel 26, pues no voy bien, porque tendrá nivel 30 el Pokémon más fuerte, así que vamos con este Rabia Muerte, super eficaz pero sufriendo, puntapié, me quita mogollón, voy a sufrir con Bronzor, no me va a servir de mucho, nada, con este Rabia Muerte y ya está, yo creo que otro puntapié se lo aguanto, sí, me dejan rojitos, vamos a sacar a esta Rabia a muerte, que suba el 30, 31, algo así y ya está, y que suban el resto, pero lo sabe cambiar, cambiamos, 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 cambiamos a esta Rabia, cambiamos, lo sabe Perry, Meditate, ahí está, intimidamos, aún encima es que intimida, tío, ¿qué quita más? Golpe aéreo, quita lo mismo, así que guay, y tenemos respiro, así que espectacular, se ha debilitado, Bronson 25, Meditate, nivel 23, así que bien, 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 quiero aprender paz mental, ¿qué hace paz mental? A ver, aumenta la concentración, calma del espíritu, aumenta el ataque especial y la defensa especial, no lo vamos a aprender, vale, vamos con este de primeras, y ya está, no sé a qué nivel evoluciona, aquí, tiene tres, Kilian, Kilian Mbappé, tenemos aquí, con Mbappé de jugador, golpe aéreo, y fuera, y fuera, no, fuera no, Puya nociva, no me envenenes, ahí estamos, golpe aéreo, machoque, fuera, ¿tiene puya nociva, machoque? No quiero, puya nociva, qué rabia, ¿no?, puya nociva, golpe aéreo, le vuelvo a dejar igual, no, le he dejado un poquito peor, creo, tiro vital, me hace bastante más daño de lo que esperaba, esta rabia sube de nivel, no sube ahí, no quiero, sube un poquito las estadísticas, y ahora me sacas a Machop, no sé qué comentario puso, le estaba dando todo el rato y ni ley, esta rabia muere de una, Machop muere de una, no tiene tanta defensa como el otro, vale, le ganamos, me la voy a jugar a ir a por el último, de esta fila, a ver qué, qué tiene, kia, 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 vale, tuwe, vale, meditite, vamos a hacerle un golpe aéreo, intimidamos, bien, golpe aéreo, debería, nivel 28, es que está a nivel 28, tío, y yo pensando que iba por encima de nivel, manda huevos, manda huevos, nada, voy a ir a curar, voy a ir a curar directamente, aunque no sé si puedo, sí, puedo enfrentarme a uno más, vamos a enfrentarnos a este, y luego ya hago el puzzle, vamos a tratar de quitarnos los máximos, mientras no me manté en asterabia, karateka odi, macho que, me aguantará, le dejaba en rojitos, al último le dejé en rojitos, me aguantará, ahora ha subido de nivel, está a nivel 25, no recuerdo cuánto estaba el otro, creo que también, si me aguanta, el poder del amor, dale, mato, macho que, vamos a cambiar, vamos a meter a Psyduck, pero no sé yo, no sé yo con Psyduck, no sé yo con Psyduck, va a subir de nivel ahora, si le logramos matar, no sé yo con Psyduck, nivel 26, puede ser, si nivel 26 lo tengo, vamos a darle, psíquico, le quito más de lo que pensaba, eh, con Psyduck, no debemos ver, malicioso, malicioso, ahora, que me estás contando, con malicioso, pero oye, no me voy a quejar, le matamos, pues nada, mantengo, a este pensé que iba a sufrir bastante más, no os voy a engañar, pero bueno, pero bueno, pero bueno, sube de nivel 27, así que, genial, Meditate nivel 24, a Negar, ¿qué hace Negar? porque no sé lo que hace, no sé lo que hace, potente lluvia, que transforma al objetivo, en un Pokémon de tipo agua, pues creo que no me apetece, con Psyduck, ¿qué quieres que te diga? Meditate nivel 24, para sacar a Machoke, pues vamos a seguir con este, nos viene espectacularmente bien, ahí estamos, y listo, malicioso, 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 psíquico, voy a ir a curar, no me va a ser que le dé una poción, o algo así, y ya está, vale, oye, pues nos ha venido bien, este gimnasio, Bronzor, va a subir todo el nivel, Gyarados también, así que, perfecto, Gyarados quiere aprender Danza Lluvia, creo que, me vendría bien, vamos a quitar placaje, igual mordisco, pero bueno, placaje, por ahora, ahí está, perfecto, vale, no sé si, vale, no sé si tengo que enfrentarme con alguno más, ¿o es ya directamente el líder? parece que es directamente ya el líder, ¿le ha liado con esto? ah, me dejas, ¿me dejas pasar? por ahí, ¿me dejas pasar? bueno, no sé para qué le estoy haciendo esto, no os voy a engañar, es por reconfirmar que es, sí, es del líder directamente, vale, hay que hacerlo de esta parte, es el líder, pues vámonos de aquí, que luego se resetea todo, así que, me va a dar igual, vamos a curar, y, no, vamos a estar muy bien de nivel, yo que iba rotando los Pokémon, para no pasarme, y al final, me he pasado de tonto, me parece a mí, aquí está, que descansen por completo, pues, descansamos por completo, a ver, estamos curados, y vamos a por el líder del gimnasio, pero lo sabe, ahí está, vale, vale, a ver, que estoy enviando un WhatsApp, y ya está, vale, vamos a por el líder, a ver, a ver si no me lío mucho, con el puzzle, tengo que mover esto, tengo que mover este, tengo que volver a esto, tengo que ir a esto, vuelvo para atrás, hago esto de aquí, y ahora toca lo mismo, pero por el otro lado, a ver si no la lío, joe macho, ahí, ahí, esto por aquí, a ver, uff, vamos a tirar esto, y ahora para aquí, joe macho, muévete, tengo que ir al centro, a ver, aquí, hay mierda, necesito pasar otra vez por aquí, qué burro, aquí, vamos para allá, vale, me tengo que ir otra vez aquí, empujar este, y darle aquí, no, por aquí no tengo que ir, ya tenemos la vía libre, a ver, ahí, y, vamos a por, líder, que parece la líder de gimnasio, brega, no sabré decirte, qué es la fortaleza, ni que, he llegado a convertirme en líder, ni por qué he llegado a convertirme en líder, aunque lo hago lo mejor que puedo, para mí, los combates son cosa seria, cuando quieras, empezamos, vale, brega nos desafía, meditait, vamos a hacerle un golpe, un golpe aéreo, un golpe aéreo, por favor, un golpe aéreo, un golpe aéreo, un golpe aéreo, de una, vale, no me he fijado qué nivel, creo que era 27, no me he fijado en el nivel, macho, que vamos a continuar con este, igual debería haberlo reservado, porque no le mató de una, igual tenía que haber usado a Psyduck, nivel 27, efectivamente, tumba rocas, no me hace, ninguna gracia, y me baja que me baja, la velocidad, pero yo creo que soy más rápido, igualmente, golpe aéreo, le mato, vale, perfecto, y vamos a ver, que me saca, nivel 30, Staravia, Lucario, no voy a ser más rápido, ¿verdad? Vamos a intentarlo, si me lo mata, pues me lo mata, igual debería haber sacado a Psyduck, Lucario siempre es un problema, nivel 30, nivel 30, vamos a ver, puño de drenaje, nada, me lo mata, puño de drenaje, puño de drenaje, puño de drenaje, vamos a intentar dormirlo, yo creo que un puño de drenaje, bueno, pero claro, no aguanto, un tipo lucha, puño de drenaje, vamos a intentar dormirlo, hipnosis, bien, a ver cuántos turnos dura ha dormido, eh, intento bajarle lo máximo posible con este, está dormido como un tronco, psíquico, bueno, le quito una mierda, eh, que le bajamos, la defensa especial, psíquico, está dormido, no le quito nada, pero, se ha despertado ya, puño de drenaje, es que puño de drenaje, me va a matar de, de nada a Syduck, eh, se ha recuperado, vamos con Syduck, vamos con Syduck, es que, si hidropulso le confundiese, sería la bomba, cabezazo zen, es que tendrá más defensa, física que psíquica, por eso no hago cabezazo zen, aparte le hemos bajado la defensa especial, chirrido, que, que me baja la, el chirrido, la defensa, buah, puño de drenaje me lo mata de una, no, me lo mata de una, y se recupera casi toda la vida, toda la vida, va a ser un problema este Lucario, no estoy, con buen nivel el resto, eh, que problema siempre me, me resulta Lucario, tío, el problema fue, no haber sacado, eh, a Syduck con machoque, le dejo, ojito, eh, que le dejo, aunque me haga puño de drenaje, le dejo en amarillos, y serían dos más, eh, me acabas de poner contra las cuerdas, chirrido, evitamos el ataque, pues igual le mato ya, eh, ostras, con, 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 bronzor, que haya muerto, que quiere aprender, telepata, que hace telepata, usa, el usuario de divina, los movimientos del objetivo, para no hacer, para hacer que, su siguiente falle, ataque, no falle, no quiero aprenderlo, pues nada, nos llevamos por delante a brega, y, punto pelota, puño de drenaje me vas a dar, porque puño de drenaje, es cosa buena, toma esta medalla de gimnasio, medalla adoquín, oye, oye, al final mejor de, a ver, me ha puesto muchos problemas, porque me ha matado tres pokémon, toma también esto, ha recibido los sellos, que utiliza brega, MT60, puño de drenaje, que tiene, puño de drenaje, efectivamente, estoy hambrienta, oye, perdona, estoy hablando sola, Milu, no puedo explicarte, que significa ser fuerte, y tampoco sabría calcular, cuánto esfuerzo es necesario, pero, solo por estar, siempre cerca de pokémon, merece la pena, ¿no crees? vale, vale, ahora tendremos charleta, de lo de los airac, yo creo que tendremos charleta, de maya, efectivamente, vamos a ver, ¿podrías ayudarme? se me ha caído la pokémon, y el equipo galaxia, ha aprovechado para quitármela, ¿te lo puedes creer? ahora dicen que no piensan devolvérmela, ayúdame por favor, te estaré esperando frente al almacén, ¿vale? no tardes, pues perfecto, chicos, voy a dejar este capitulito por aquí, el ginásio yo creo que ha sido, muy buen capitulito, y, y nada, me han matado a esos, a estos tres, no estaba tan extra leveleado, pensé que estaba, más subido de nivel, así que voy a poner ya, al equipo entero, y a seguir subiéndolos, porque, visto lo visto, no voy, tan sobrado, pensé que iba bastante más, tenía nivel 30, yo pensé que serían, rollo 27, 28, pero bueno, hasta el siguiente, capítulo,